Exactamente, empezamos a trabajar hace tres meses, estamos en actividad, estamos preparándonos con un inspector antiguo que nos está brindando su carrera, por si decirlo, para desembolcarnos bien. Y en esto, bueno, destacando, un área de jurisdicción bastante amplia, porque no es solo el bolsón donde les corresponde a ustedes. No, no, es muy amplio, nos corresponde también la zona del Manso, los repollos, toda la provincia en sí nos corresponde, pero bueno, estamos abogados a lo que sería el bolsón, ya que prestamos servicio de acá y bueno, somos de acá, de la zona, vivimos los dos acá. Bien, están trabajando hace tres meses, Gabriela, más o menos, contanos cómo se viene trabajando. Hola, buen día. Sí, estamos trabajando más o menos, sí, hace tres meses, yo ingresé primero, después por tema de papeles, ingresó después él, pero sí más o menos nos está orientando muchísimo a Agen, y con los recorridos, con los papeles que tenemos que pedir, más o menos, básicamente, con eso nos estamos manejando. Y una época, bueno, de mucha demanda de todo lo que tiene que ver principalmente con leña, y en esto, bueno, seguramente trabajando en los controles, en los accesos, en las zonas de rutas. Sí, sí, también estamos haciendo controles, no solo en rutas, sino que también estamos trabajando con policía, también en destacamentos, por ejemplo, del Loma del Medio, pero sí, también en ruta, después también en Cuesta del Ternero, que también esa es otra ruta provincial, pero sí, haciendo varios controles. Cáceres, es bueno destacar un aspecto, con lo que tiene que ver justamente con el aprovechamiento de zonas quemadas, hablaban de Cuesta del Ternero, allí, bueno, ¿cuáles son los trámites necesarios como para poder hacerlo en regla y no tener inconveniente al transportar esa leña? Bien, por lo general se pide que venga el titular del campo, y si no va a venir el titular del campo, que le dé una autorización a la persona que va a hacer el aprovechamiento para venir a pedir la solicitud. Una vez que se hace la solicitud, el guardabosque visita la zona, hace la inspección, después se vuelven a acercar al servicio para retirar la documentación correspondiente, donde, en cuanto hablando a producto quemado, es libre de aforo, así que no se paga eso. Bien, Gustavo, también, bueno, remarcando esto, la tal ilegal que hemos estado sufriendo durante todo este tiempo, sabemos que es importante esta área de inspectoría creada desde el Servicio Forestal Andino y desde el Ministerio para poder de a poco ir regularizando la situación de nuestra región, ¿no? ¿Qué se han encontrado en este tiempo? Bueno, yo soy amante de la montaña, corro maratones de montaña, obvio, hace mucho tiempo, y, bueno, justamente el fin de semana pasado hubo una carrera, la cuestión es que me sirve para después ir a comisar o multar, incluso la semana pasada, el sábado pasado, que estuvimos haciendo un control en Loma Almeida, caminando en la zona con un compañero, con persona policial, justamente encontramos un vecino del pueblo, talando, en vivo, en directo, y, bueno, se le comenzó el producto y se le hizo una infracción, y, bueno, sabemos que estaba irregular, ¿no? Gustavo, y destacando el trabajo con otras instituciones, mencionaba policía, pero también podría ser, por ejemplo, gendarmería. Efectivamente, la semana pasada tuvimos una reunión con gendarmería, nos pasaron los contactos para ir trabajando en conjunto, y, bueno, ya saben, ya saben, gracias a ustedes, que de repente estamos trabajando y se están acercando los pobladores a regularizar. Eso es fenomenal. Y, si es importante, para el vecino saber, en esta oficina uno puede venir a denunciar alguna irregularidad que está observando, que está viendo. Obviamente, sí, la denuncia puede ser anónima, no hace falta, de repente, que nos dé sus datos. Viene, pregunta por nosotros, por los nuevos inspectores forestales, nosotros le tomamos la denuncia, más que nada por un tema de saber la ubicación exactamente, y, bueno, nosotros sabremos cómo proceder en ese caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!